Y este corrido va para ti, para ti, para ti, para ti Y para todas las mujeres que les gustan los corridos También las mujeres pueden y además no andan con cosas Cuando se enojan son fieras, esas caritas hermosas Y con pistola en la mano, se vuelven re peligrosas Con un motor muy rugiente, llegaron quemando llantas En una trocona negra, pero la traían sin placas Dos muchachas que venían del barrio de Tierra Blanca En el restaurante Durango, en la Puente California Tres muchachas esperaban procedentes de Colombia Ahí quedaron de verse con las dos de Sinaloa Todas decían de vaquero y chamarra de vaqueta También cargaban pistola de barro de la chaqueta Mucho dinero en la bolsa y muy buenas camionetas Y esta es la Perla Azteca de Fabián Martínez Se sentaron todas juntas, en una mesa tomaban Y se metían al baño, andaban reaceleradas Yo las miré que salían con las caras bien envolveadas Por lo que pude entenderles, algo alegraban entre ellas Creo que de billetes falsos también inventaban la mota Pero se hablaban en clave, para que nadie entendiera De pronto se oyen disparos, unas mujeres caían Las tres eran colombianas, lo dijo la policía Y las dos de Sinaloa, a tierra blanca volvían También las mujeres pueden, aunque no duven aceptarlo Lo digo aquí donde quiera, porque pude comprobarlo Como los hombres se mueren, y eso no hay que dudarlo Como los hombres se mueren, y eso no hay que dudarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.